Después de la crisis del agua que vivieron decenas de colonias de Puerto Vallarta en el primer semestre de 2023, Ciapal Vallarta viene trabajando en una serie de acciones para mitigar la falta de agua durante la sequía que también está pronosticada para este año. Los trabajos incluyen desde el reencauzamiento de los ríos Ameca y Mascota, rehabilitación de pozos profundos, cambio de bombas, un proyecto que se está elaborando para duplicar la producción y hasta la entrega de tinacos para el almacenamiento de líquido. El director del organismo operador del agua, Heraclio Galván Mendoza, platicó a CPS Noticias los trabajos que se están realizando. Ya se hicieron algunas acciones dentro de las cuales se les dieron mantenimiento a los pozos a los pozos profundos, hubo unas rehabilitaciones físico-químicas, se cambiaron bombas, se metieron bombas nuevas que ya algunas de ellas habían estado dando gastos por debajo del que normalmente se tiene que dar. Se hizo la obra ahí en lo que respecta al río Ameca y el río Mascota, un bordo de protección para el encauzamiento del agua, se había retirado alrededor de 60 metros, metros, entonces todo eso ha abonado al grado de que teníamos contemplado recuperar 60 litros por segundo para estar en condiciones de nivelar, pero afortunadamente esto se fue alrededor de los 120 litros por arriba de lo que estaba proyectado, entonces ahora sí que eso es lo que nos ha dado la suficiente agua para mantener el servicio y afortunadamente hemos incluso tenido que parar hasta dos, tres bombas. A la par, dos pozos profundos se están rehabilitando para hacer frente a la sequía que vendrán los próximos meses. A corto plazo estamos trabajando ya en la rehabilitación, adecuaciones en unos pozos profundos que habían quedado fuera de servicio por algo de tiempo que es el pozo 17 y está el pozo 4 Ixtapa, ese ha estado funcionando pero tiene la peculiaridad de que mantiene hierro y manganeso diluida, entonces eso nos da una coloración que no es nada grata para los usuarios una vez que llega a sus domicilios, se les van a colocar unas plantas de remoción de hierro y manganeso y esto nos va a abonar otros 80 litros por segundo, entonces estaríamos cubiertos en lo que resta del año con esas fuentes. El pozo 17 se encuentra en Avenida Las Palmas y también desde noviembre se está rehabilitando la galería filtrante en el río Pitillal a la altura de la agencia municipal Playa Grande. Galván Mendoza adelantó que están elaborando un proyecto de una obra con la que se quiere duplicar lo que actualmente se produce de agua, el promedio de producción mensual es de 1.278 litros por segundo. Pues ahorita la prioridad es la producción de agua, garantizar que a nadie, a ninguno de los, ahora sí que a los usuarios, a nadie, a nadie les haga falta, que no haya intermitencia en el servicio, esa es prioridad, pero hay otras acciones que se tienen que ahora sí que tomar en cuenta, rehabilitaciones de alcantarillado, ampliaciones, solamente que las ampliaciones pues las vamos a detener un poco en tanto no tenga la garantía de que les puedo proveer del servicio. Este 2024 está calificado como un año caluroso en el que escasearán las lluvias, con fenómenos anticiclónicos que traerán consigo largos periodos de estiaje. Hasta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advirtió el pasado 5 de febrero que esta temporada de estiaje puede ser la más dura que se haya presentado en años. Siapal Vallarta también ha apostado por la creación de un programa de entrega de 5.000 tinacos para que las familias tengan agua almacenada ante cualquier eventualidad. Hasta el momento se han entregado 3.500 tinacos de dos tamaños, 750 litros y 1.100 litros. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Carolina Gómez. ¡Gracias!